Ya están en vivo. Hola, para quienes nos están viendo desde el canal de ConectaFA en las distintas redes sociales de la Facultad de Arquitectura, les queremos dar la cordial bienvenida a esta segunda charla como parte de las actividades que corresponden al Intertalleres 2022. Que lleva por nombre Estudio Abierto. El día de hoy nos estarán acompañando en la moderación de esta primera charla la maestra en Arquitectura, Alicia Susana Zeta Génesis, coordinadora del área de tecnología, y quien presentará a nuestra invitada de hoy, que es la maestra Elena Tudela Ribadeneira. Maestra Susana, maestra Elena, bienvenidas. Maestra Susana, por favor. Gracias, Mariana. Buenos días. Elena, qué gusto verte por acá. Voy a leer la semblanza de la maestra Elena Tudela Ribadeneira. Ella es licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con diploma al mérito. Participó en intercambios académicos con el Politécnico de Turín y la Universidad Politécnica de Madrid. Obtuve el grado de maestra en Arquitectura y Diseño Urbano en 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Es candidata a doctorado en Arquitectura en la UNAM y es profesora en la Facultad de Arquitectura y cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana, ORU. Despacho de Diseño Urbano especializado en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público. También fue curadora del Pabellón de México en la 17ª Muestra Internacional de Arquitectura Bienal de Venecia. Y es integrante del Consejo Asesor de Espacio Público y de Resiliencia de la Ciudad de México. Forma parte desde el 2020 del Sistema Nacional de Creadores de Arte en Arquitectura. Elena, bienvenida. Estoy en la sesión. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Susana y a la FA por invitarme a esta charla plática o conversación también con Susana. Espero al final tengamos un poco de tiempo para conversar alrededor de este ejercicio, por no llamarle concurso, de este ejercicio intertalleres que estoy segura de que como uno de los primeros ejercicios en modalidad presencial, pues es muy emocionante, estimulante y pues interesante para alumnas y alumnos de desarrollar. Les voy a compartir una presentación que tengo preparada. Un momentito, por favor. Tengo entendido que ya tuvieron una primera plática y que bueno, también de TO Arquitectos, me parece. Y bueno, pues también estará hoy más tarde APR del ESP. Y a ver, ya la... Ya está lista, Elena. Ya se ve. Perfecto. Déjenme entonces ponerla en pantalla completa. Y bueno, la plática que preparé yo le puse este nombre, Diseño de Pabellones, Espacio Público, Infraestructura, Sostenibilidad. Porque una vez que me hicieron la invitación, como que no lo pensé mucho, había entendido un poquito a partir del video que sacó ConectaFA respecto a las preguntas y al planteamiento del taller o del intertaller. Y la verdad es que por un momento no entendí por qué me habían invitado a hablar de esto. Y pues como que empecé a pensar, claro, es un pabellón extraño. Y la palabra pabellón tiene muchas connotaciones distintas y puede llegar a ser confusa o más bien que maneja muchas acepciones. Entonces, emocionando en mi experiencia, en mi trabajo respecto a esto, a este tema de lo que es un pabellón, tengo dos experiencias que se pueden vincular con la idea más común de pabellón, que es el de la exposición universal de LAN en 2015, de junto con Manilla y Mariela Delgado, trabajamos una propuesta que obtuvo una mención honorífica, y bueno, era un pabellón para resguardar un poco una imagen de lo que es el país y de lo que el país refleja a escala internacional. Y nosotros decidimos hacerlo a partir de Tierra Compactada, un poco la idea del país como centro de diversidad y domesticación de especies de producción agrícola alimentaria, y bueno, pues se convertía en esta especie de espacio que comunicaba las áreas rurales con las ciudades, y bueno, esta era nuestra propuesta, ¿no? Tiene poco que ver con lo que van a desarrollar ustedes en el Intertallere, y por otro lado también, bueno, pues como comentó Susan al presentar mis semblanzas un momentito, el año pasado fui co-curadora junto con Isadora Hastings y Mauricio Rocha del pabellón de México que se presentó en la Bienal de Venecia, que tuvo que haber pasado en 2020, y por la pandemia pues se tuvo que llevar al año, al pasado, al 2021. Y pues bueno, esto también es otro tipo de pabellón en el que también se habla de la arquitectura del país frente al mundo en un contexto de la curaduría general, que en esta ocasión la lideró Hashim Sarkis, y que planteó una pregunta muy interesante que tiene que ver con cómo viviremos juntos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos como grupo curatorial, una encuesta que partía del trabajo de 12 participantes filmados por el INMAL, y a partir del cual, bueno, pues hicimos un trabajo de contenidos curatoriales, una serie de videos, de paisajes sonoros, y también el diseño museográfico donde esto tendría una expresión, donde se van encendiendo y apagando imágenes, para mostrar el título de nuestro pabellón, fue desplazamientos, y pues todo también tiene que ver con el pabellón que les contaba de la ECO en Milán, en el sentido de que, pues trataba de entender a la posición del país con respecto al mundo, y cómo nuestro país, pues se ve atravesado también por esta variedad climática, geológica, biológica, ecosistémica, de muchas cosas que lo atraviesan, y que la arquitectura tiene que empezar a entablar un mejor diálogo con ese contexto, para poder responder mejor, pues no solo a los desafíos presentes, sino también futuros, y mientras tanto, generar una experiencia, ¿no? Para nosotros era muy importante generar una experiencia, no solo visual y auditiva, que estuviera desplazada entre sí también, sino una experiencia que es una especie de laberinto, de muros, de hilos, complumadas, que permitían que la gente, pues pudiera ver, pero no atravesar estos muros, y nos parecía una, no solo es una metáfora, sino una manera de entender cómo el ser humano atraviesa un territorio, y después, pues cómo la arquitectura, a través de estas imágenes, y el trabajo de los 12 arquitectos seleccionados, pues se puede vincular con esta realidad, ¿no? Pero viendo esto, y leyendo el documento que ustedes tienen ya en sus manos, con respecto al concurso Intertalleres, me parece que es mucho más relevante un trabajo, que además me gusta que esté aquí Susana moderando, porque es un trabajo que desarrollamos juntas, en el contexto del programa de mejoramiento urbano, cuando la primera edición de este programa hubo cabida en la Facultad de Arquitectura, y donde desarrollamos dos proyectos específicamente para los cabos, en Baja California Sur, en una zona como se alcanza un poco al fondo de esta imagen, muy marginal, sin iluminación, sin pavimentación, con muchas carencias, particularmente de espacio público, de uso recreativo, entonces, bueno, pues con un presupuesto muy bajo, un tiempo muy limitado, que Susana, el equipo completo, y yo padecimos, pues muchas veces, pero bueno, son las condiciones que se presentan, particularmente en contextos como estos programas, que lo que buscan es generar la mayor cantidad de proyectos en beneficio a comunidades marginales en el país. Entonces, pues bueno, en tratando de entender lo que para mí significa pabellón, y cómo les puedo yo contribuir a la búsqueda que van a estar desarrollando, ya esta experimentación de que importa un arquitecto en ese sentido, y cómo podemos mejorar los espacios de enseñanza-aprendizaje con los que contamos a partir de la relación, o más bien de las nuevas relaciones que vamos a sostener entre nosotros y con nuestro contexto post-pandemia, o bueno, ni tan post, porque seguimos bastante pandémicos, pero en esta, digamos, salida de la parte más aguda de la pandemia, y me parece que este proyecto, pues reflejaba también otras cosas que quizás los otros proyectos que son mucho más culturales, o más bien, sí, recargados hacia el confín cultural, pues aquí tenía un tema mucho más funcional, mucho más económico, y que quizás pudiera contribuir también a esta exploración que ustedes van a estar desarrollando, ¿no? Entonces, para poder hablar de esto, les digo, lo dividí en cuatro grandes rubros, que les voy a ir hablando un poquito de por qué creo que, por qué creo que es importante pensar este pabellón desde una perspectiva muy única, muy específica, para el proyecto que ustedes están desarrollando, y que ustedes desarrollen su propia definición de pabellón, y que puedan tomar desde aquellas que son ampliamente culturales, o de difusión de la cultura, o muy arquitectónicas, o muy formales, hasta aquellas que quizás son mucho más funcionales, y que pueden, pues ahora sí que contar con múltiples beneficios, ¿no? Entonces, bueno, el primer subtema, o tema principal del que en el que quería dividir, mi plática, tiene que ver con el espacio público, y la vitalidad de ese espacio público, porque los proyectos que ustedes van a desarrollar, pues se dan en un espacio, no es que sea enteramente público, porque es un espacio universitario, pero sí es colectivo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Agregué estas citas, que a mí me gustan mucho, y que creo que aunque hablan de un entorno urbano, el espacio público, como desde la urbanidad, desde la ciudad, el ser una ciudad universitaria, que es casi un espejo, un reflejo de la sociedad, y de la ciudad más grande, me parecían muy relevantes, y quizás puedan en ustedes instigar algunas reflexiones. Bueno, esta dice lo siguiente, las calles son espacios urbanos, cívicos, espacios para la gente, y esos espacios están definidos por la arquitectura que en ellos se encuentra. Si la obra arquitectónica no reconoce su importante papel como generadora de espacios para la comunidad, su eventual calidad específica se verá mermada, mermada severamente, ya que se convertirá en una suerte de rata en el contexto del que forma parte, y del que es en sentido estricto solo una parte. Al expresarse, la obra de arquitectura se pone al alcance de todo el que pasa por el sitio en el que se ubica, lo afecta, y se ve afectada por él, porque está genéricamente expuesta. Y en la mayoría de los casos, las características existentes en el lugar son las que prevalecen y se imponen, Si la obra acierta al decir y al exponer su texto y logra relacionarse bien con su lugar, si encuentra el papel que le toca jugar en el contexto, el resultado será benéfico tanto para el conjunto como para la obra. En ocasiones, su papel podrá o deberá ser protagónico, en otras, que serán la mayoría, le corresponderá formar parte del grupo equivalente al coro o la orquesta. La ciudad es un libro inacabado, que cotidianamente leen sus habitantes. Cada uno se demora en un párrafo, su hogar, su barrio, su trayecto habitual, y lo relee todos los días. Las palabras, las frases, los capítulos de las obras urbanas, son textos que se modifican de continuo, por lo que pueden releerse sin provocar hastío. Las variaciones son, por lo general, matices lentos y circunstanciales, una mancha en un muro, alguna teja que se rompe, la enredadera que florece, el nuevo puesto de la esquina, una sombra que se prolonga o se recorta en el patio, el juego diario de la luz, los reflejos de una tarde lluviosa, la plaza que se llena de gente en los días festivos. Para apreciarlos, solo se requiere cierta dosis de afecto y una actitud alerta. Por diversos motivos, un sismo, una guerra, la ignorancia, la indiferencia o la especulación, hay ocasiones en que desaparecen párrafos enteros y queda la hoja en blanco. Es necesario entonces reescribir la página, el capítulo, incluso el libro entero. Las ciudades no son obras de autor. Su trama es irremediablemente múltiple y dinámica, ya que está dictada por sus propios personajes. Estos son quienes la escriben, la leen, la corrigen y finalmente deciden editarla. Este es un texto que viene en este libro, que es maravilloso, que probablemente la mayoría de ustedes conozca, Tránsitos y Demoras de Carlos Mijares. Además, profesor, ex profesor de la Facultad de Arquitectura cuando vivía. Y después tengo esta última, que es de Yuhani Palasma, de su libro La Sensación de la Ciudad, que dice, la ciudad más aún que la casa, es un instrumento con función metafísica, un imprindado instrumento que estructura la acción y el poder. La movilidad y el intercambio, organizaciones sociales y estructuras culturales, identidad y memoria. Sin duda, el más significativo y complejo artefacto humano. La ciudad controla y alienta, simboliza y representa, expresa y oculta. Las ciudades son excavaciones habitadas para la arqueología de la cultura, exponiendo el denso tejido de la vida social. La ciudad contiene más de lo que puede ser descrito, un laberinto de claridad y opacidad. La ciudad agota la capacidad humana para describir e imaginar. El desorden juega contra el orden, lo accidental contra lo constante, y la sorpresa contra lo anticipado. Entonces, bueno, creo que todas estas ideas, y espero que a ustedes les gusten como a mí, en el sentido de que nos ayudan a pensar estas instalaciones, o estas intervenciones en espacios que son colectivos, que tienen toda esta complejidad, y que requieren también de reconocer esos contextos, y el rol que va a jugar lo que ustedes van a colocar en ese espacio. ¿Cuál es, como decía Mijares, si es un papel de una pieza en la orquesta, si es un papel que va a destacar? Entonces, bueno, pues creo que eso es algo que ustedes van a ir viendo conforme avanzan en su exploración. Y para hablar de espacio público, a mí, bueno, pues es que no hay mejor proyecto de espacio público y arquitectura, y esa relación que sostienen constantemente, que Lina Bobardi, particularmente con este, que es el Museo de Arte de Sao Paulo, además, y bueno, vean la riqueza de este dibujo tan sencillo, pero tan rico en información, en la vida, que está mostrando en esta vitalidad de la que hablaba hace un momentito, en el título de esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos este edificio, que además vean cómo se relaciona con su contexto de una manera muy interesante, y cómo ayuda mucho, y esto es tal vez un, una, recomendación, a veces vale mucho la pena salirse de la escala para poder entender y volver y hacer este ejercicio múltiples veces, ¿no? Y es un ejercicio multi escalarmente, y vemos incluso como si todos los perfiles de los edificios de alrededor en Sao Paulo y de la ciudad en general es bastante vertical, pues ya no sé si lo voltearán, si hubiera un ejercicio de este edificio hacia el horizontal, pero despegándose del sitio para permitir que el que tiene enfrente tenga una presencia hacia ese espacio público, y aprovechando una pendiente que está en este frente hacia abajo de esta imagen, ¿no? Que tiene un desnivel para alojar un estacionamiento. Entonces, bueno, pues este espacio que es flexible, también es algo que les recomiendo, recomiendo contemplar en sus propuestas, la flexibilidad, para que no sea nunca el arquitecto el que determina todas las usos y funciones y controle perfectamente lo que sucede en el espacio, sino que dé cabida a que los, los que lo transitan, lo viven, usuarios, como se le quiera denominar, tengan, tengan la última palabra sobre esa apropiación, ¿no? Y bueno, pues como sabemos este espacio por debajo que levanta Lina Bovardi en Sao Paulo, se presta para todo tipo de eventos, actividades, verdaderamente es un espacio que cede la arquitectura a la ciudad y a la colectividad y al espacio público, ¿no? Esto nos lleva a pensar que el espacio público debe ser un lugar vital, donde numerosos grupos puedan usarlo y cruzarse entre sí, como vemos aquí algunas imágenes de esa cotidianidad que muchas veces la arquitectura analiza, nos hemos detenido mucho más en la forma y en los objetos que en este tipo de vida y cotidianidad urbana. Y después tenemos otros ejemplos como el urbanismo táctico que seguramente habrán oído ya muchas y muchos de ustedes de él, una intervención en un espacio que hace uso de elementos efímeros de bajo costo, de pequeña escala, con la finalidad de servir como catalizadores de transformación de dicho espacio. ¿Qué pasa? Que lo pones a prueba, lo evalúas y después ya sabes si quieres invertir más dinero, pues dónde funcionó, dónde no, qué elementos se tienen que corregir, etcétera, ¿no? Eso promueve la reflexión sobre lo que les decía hace un momentito, las posibilidades de habitar ese espacio, pero no como lo piensa una arquitecta, un arquitecto, un diseñador en general, si urbanista, paisajista, da igual, ¿no? Sino también con la gente que lo ocupa, con la participación comunitaria, que es quien al final del día ocupa esta espacialidad específica. Este tipo de urbanismo es experimental, porque pone a prueba ideas, y los resultados, la interacción de las personas con el proyecto y su impacto en el espacio, deben ser registrados para demostrar posteriormente el potencial de esa posible transformación o sus ajustes, como les comentaba, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos arriba en las imágenes de lo que se hizo en la calle de Medellín, en la colonia Roma, en este día de Parking Day en 2016. Hay muchos ejemplos, se han hecho algunos también en la UNAM, y bueno, ustedes ya conocerán muchos más, pero bueno, es una idea interesante para poder comprender el potencial que tiene un espacio, y esto que nos decía Mijares, sobre conocer el contexto en donde estamos interviendo. Es raro traer un hoja en blanco, es muy raro. Entonces, bueno, pues ustedes, si no, van a partir de un hoja en blanco, y parte de lo que van a proponer, que ver con cómo se va a manipular con lo existente. También las imágenes de abajo las coltadas, porque me parece que para hablar de vanidad, para hablar de vitalidad y de estos espacios, es importante pensar en la gente que va a ocupar, y que básicamente no es que se requiera un edificio, un objeto específico. La gente se acomoda, se acerca, se aleja. Aquí lo pueden ver, unas personas hablando, queriendo hablar cerca, unas personas queriendo generar un círculo de conversación, de convivio, a partir de piezas que ni siquiera estaban en el sitio, o una serie de personas en un espacio público, con cierta necesidad de separación y distancia, en las bancas que ofrece ese espacio. En cuanto a este tema, también de la ciudad, y de la vitalidad, y del entendimiento del espacio público, a mí me gusta mucho el trabajo de Manuel de Solá Morales, que consiste en intervenciones, casi todo lo que trabajó en su vida, en intervenciones en puntos en los que existe poca o ninguna energía, y se refiere a esta energía, a esta vitalidad de la que estábamos hablando hace un momentito. No obstante, su actuación, la actuación de sus propios proyectos e intervenciones, desencadena un gran potencial, la posibilidad de la urbanidad. Entonces, pues me parece que es un ejemplo muy interesante, y bueno, aquí hay una cita que le dio muy brevemente, mi trabajo se sitúa sobre la piel de las ciudades, su epidermis, es lo que más estudio, lo que más disfruto, y lo que me permite abordar sus estructuras más profundas, y esa arquitectura de tejidos epidérmicos, es al mismo tiempo la materia prima, con que se constituyen mis proyectos urbanos. La piel de las ciudades está hecha de construcciones, texturas, contrastes, de calles y espacios libres, de jardines y muros, de perfiles y vacíos. Brick and mortar eran para el sabio Max Sorrell, la definición de la ciudad. También movimientos y encrucijadas, vehículos y fachadas, sótanos y conductos subterráneos, tiendas, oficinas, solares, apartamentos, museos, teatros, y todo tipo de locales vacíos, bordillos y aceras, almacenes y depósitos, fábricas y mercados, monumentos y ruinas, estaciones, estadios, estudios, etcétera. Es precisamente el contacto entre nuestros cuerpos, y esa materia física, la que hace la experiencia urbana. Flesh and Stone titula Richard Sennett, uno de sus más hermosos textos sobre la ciudad. Por ello, son tan importantes las rampas y las escaleras, los portales y las esquinas, porque en ellos sentimos con nuestro peso, las medidas y la forma de la ciudad. Entonces, bueno, pues creo que estas citas también les pueden ayudar a ir pensando, esto es para los espacios que van a intervenir, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes programas que existen? ¿Cuáles son sus estaciones, sus estadios, sus monumentos, que tendrán otra escala, pero que la tienen al final del día, ¿no? Y también quería mencionarle, probablemente, a mí de él, de Yang Gert, una gran personalidad del espacio público, la actividad urbana, que nos dice, no solo es posible medir las dimensiones físicas, incluidos los espacios urbanos, también es posible medirlos en términos relativos. Y talidad, los espacios urbanos, se puede ir examinando cualidades, la proximidad, la densidad, y la pública. Por otro lado, está la habitabilidad, cuyos atributos, podría incluir seguridad individual, que obviamente es indispensable hablar de seguridad, cuando hablamos, particularmente, en el contexto universitario, en el que nos enseñamos todos los días, el tema de género, no lo menciona específicamente Yang Gert, pero que todos sabemos que es vital, el manejo del tráfico, accesibilidad, centralidad, presencia de vegetación. Y por último, nos menciona el sentido del lugar, que se relaciona con el sentido del tiempo, en el que vivimos, y con la noción de pertenencia, apego, identidad, y comunidad. Bueno, pues aquí hay algunas ideas de, de cómo generar este tipo, o cómo evitar algunos tipos de configuraciones. El siguiente punto tiene que ver con infraestructura, y creo que quizás este es el punto que me hizo pensar, en la definición del pabellón que ustedes van a desarrollar específicamente. Y por su requerimiento de ser un espacio que además se pueda aprovechar para fines de enseñanza-aprendizaje, de difusión, de investigación, me parece que ese rol de la infraestructura es muy importante. La infraestructura cada vez está tomando más fuerza en el diseño. ¿Y por qué es esto? Pues porque otorga relevancia urbana a la arquitectura, y no entendida la infraestructura solamente como aquella física e ingeniería, sino también aquella que es social y ambiental. También porque puede ser considerada como sitio, y como un sujeto, y porque proporciona a la arquitectura una apertura hacia condiciones previamente ajenas a ella. La cotidianidad es indispensable en este esquema de entendimiento de infraestructura, y pues por eso es que mueve a la disciplina de sus confines más culturales, hacia cualidades más cotidianas que tienen que ver, pues eso ya verán ustedes cómo lo pueden implementar en el proyecto que desarrollarán. En el caso de las ciudades, pues abrir la llave y que salga agua, en fin, salir a la calle y esperar que pase el autobús, las cosas más indispensables, pues bueno, ustedes tendrán que reinterpretar qué significa eso para los espacios que van a proponer intervenir. Y bueno, pues esto, la infraestructura se convierte en una vía para que las disciplinas de diseño retomen relevancia en dar forma a lo urbano. Y me gusta mucho esta imagen, que quienes hayan tomado clases conmigo probablemente la hayan ya visto, que es un ejemplo de una forma activa. ¿Qué significa esto? Pues es un objeto cuyo fin no es la forma en sí misma, sino que la materialidad, la disposición de los materiales, el tamaño, la forma, etcétera, que tienen que ver con la acción que está permitiendo esta resbaladilla para esa pelota que estamos viendo en la pantalla. Conforme subamos la perilla, esa pelotita, pues tendrá una velocidad diferente por las leyes de la física, mientras más arriba mayor velocidad y por lo tanto mayor distancia en las posibilidades de dónde va a caer, y mientras más abajo, pues viceversa. Y esto lo que vemos es que permite que si diseñamos infraestructuras, no solo se decidan geometrías, formas y perfiles, como muchas veces hemos pensado, sino que también estamos diseñando comportamientos, acciones y disposiciones a que pasen cosas. Y esto permite la exploración de estas formas específicas, y por eso se convierten en objetos infraestructurales. Es una manera muy, a mí me parece muy bonita, de entender el rol infraestructural en el diseño. Y luego tenemos muchos ejemplos, ya está la urbana, que obviamente esto no tiene que ver tanto con su pabellón, pero quería ponerlo sobre la mesa, ejemplos de qué está pasando con la infraestructura verde, porque la infraestructura verde está permitiéndonos hacer cumplir con múltiples beneficios al mismo tiempo, no solamente ambientales, sino también sociales, incluso se podrían empezar y se tendrían que empezar a plantear los culturales detrás de la infraestructura verde. Entonces vemos este espacio, que es un lugar en París, y qué está pasando en la ciudad con esta visión de bosques urbanos, que este es el tipo de cambio que están generando, en cuyo caso, pues vean cómo las plazas duras empiezan a desaparecer un poco, o a cambiarse un poco, para permitir un microclima mejor, y esto pues tiene un impacto no solamente de esta plaza, sino a la escala de la ciudad. Y con esta imagen quiero simplemente decirles ojo con caer en el greenwashing, porque no se trata simplemente de poner plantas donde sea, sí importa qué plantas, sí importa con qué aguas se riegan, sí importa qué distancia están, y las y los que son paisajistas lo tienen clarísimo, pero no así muchas veces las otros campos de conocimiento asociados al diseño, como la arquitectura y el urbanismo, pero para no caer en este greenwashing de lo porro de verde, lo pinto de verde, y entonces es sostenible. Entonces ahí creo que hay un tema importante, que cuando incorporamos la infraestructura y las formas activas en nuestra manera de concebir los proyectos, esto desaparece, y ya no tiene relevancia, no tiene una función específica, y tampoco está aportando beneficios claros. Con esto vinculo con el tema de la sostenibilidad. Les decía a la cita del principio, que hay que entender el contexto en el que estamos, y ustedes van a estar en un contexto que sí que cuenta con cierta vegetación, y que esa vegetación tiene un papel importante, que ustedes van a tener que identificar, qué es lo que cumple, qué permite, cómo se desempeña, qué comportamiento suscita, y cuáles previenen. Esta es una imagen del bosque de Aragón, que a mí me parece muy interesante, porque vean cómo se difunde, se vuelve como si fuera un solo velo, que nos protege del sol, casi de forma muy homogénea, aunque hay algunos espacios en los que atraviesa la luz, vean cómo la gente que está en este espacio, pues la puede disfrutar de una manera, como si estuviera bajo una cubierta, que lo protege. Obviamente esto en invierno, pero entonces el sol no es tan fuerte, entonces es maravilloso, como no hay casi elementos arquitectónicos que se puedan hacer de esta manera solos, entonces los invito a que piensen y reflexionen mucho respecto a las posibilidades del paisajismo, de la vegetación, del agua, del suelo, de las gravas, de los materiales específicos que elijan, para no solo irnos por aquellos que son los que conocemos y los que estudiamos constantemente, que son producidos por el hombre, sino por aquellos que son biofísicamente naturales. Y tenemos esta condición, además, no es que sea específicamente para los espacios que ustedes van a intervenir, pero simplemente por mencionar algunos de los efectos e impactos que pueden tener estas especies al convertirse en este espectáculo que también tiene un valor cultural y cómo estos ejemplos realmente están vinculados a estos dos temas que incluso está planteado en el proyecto que ustedes van a desarrollar, cómo vincular lo social con lo ambiental, con lo cultural, además con un programa que tendrán que plantearse. Y luego está esto que también tiene que ver con la cita de Yuhani Palasma. Hay una retícula, hay una lógica, en los espacios que van a trabajar tienen unos pavimentos específicos, hay que saberlos leer, reconocer, valorar, cómo nos vamos a relacionar con ellos. Y esta imagen de la parte de rectoría del campus SU, pues es interesante porque incluso modifica los comportamientos. Aquí se ve que o acababan de regar o acababa de llover por unos charcos que hay por ahí, y la gente camina muy distinto cuando está el espacio así que cuando está en el sol. Y pueden ver que cuando hay sol la gente quizás atraviesa mucho más los espacios con pasto, mientras que cuando no, porque se te hunde el pie y se te moja, pues caminas de una forma mucho más cuadrada, digamos, pero todo esto es una condición a partir del diseño que se planteó para este espacio. Por lo tanto, el paisaje urbano, el entorno construido, el espacio ordinario que rodea al observador, que son ustedes, no existe para ser interpretado, para ser leído, para ser entendido, no es una galería de un museo que alguien planteó y los pensó ahí y hicieron una propuesta específica, como tampoco es un programa de televisión, una serie en la que todo está más o menos calculado y el error está relativamente pues también pensado y se trata más de un espacio donde se concatenan forma natural y construida de una manera que es fundamentalmente misteriosa y con frecuencia extremadamente compleja y eso sí es una de las condiciones con las que van a estar operando en este espacio y por lo tanto también los invito a hacer un ejercicio de observación profunda de ese espacio que van a intervenir a distintas, les decía, escalas, cómo hacer ese ejercicio, ampliar el ángulo de visión, no se queden con la visión que siempre han tenido, véanlo desde dentro de un espacio, desde fuera, desde el otro punto, desde distintas posiciones, dar un paso lateral, verlo, les decía, desde diferentes puntos de vista, no solamente de sus propios ojos sino de cómo lo viven otras personas y esto implica hablar con otras personas y saber sacar esta información de ellos y también observar, hay un elemento muy bonito de la observación de un entorno que aparenta ser familiar o reconocible como son los espacios que van a intervenir para descubrir cosas completamente nuevas acerca del mismo. Entonces, los invito a que lo hagan porque esto además incentiva creatividad, serendipia e invención y les puede permitir de ahí arrancar un concepto que sea realmente contundente, fuerte, útil y productivo para la facultad. En temas de sostenibilidad quisiera mencionarles algunas cosas, la arquitectura puede ser vista como una manera de modificar el paisaje para crear microclimas más favorables y esta es una es una definición que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con el origen de la arquitectura más básica desde la cabaña primitiva de Laogier, desde los que salieron de sus cuevas y empezaron a buscar condiciones donde vivir que no fueran esas, que les permitieran producir agrícolamente, en fin. Entonces, a mí me parece muy bonito que ustedes también se planteen eso, cómo modifico este paisaje que no es necesariamente todo natural, sino que es una combinación urbano, arquitectónico, ambiental para crear microclimas más favorables, ¿no? Y también sin dejar de lado que al conocer el potencial de los microclimas podemos trabajar con ellos de formas interesantes y no necesariamente siempre aspirando al confort ¿no? A veces pareciera que siempre queremos estar confortables y hay una cosa muy interesante de entender tu clima para saber cuándo te cubres más, cuándo no te cubres más, cuándo te cambias de espacio a otro, cuándo algo hace tanto calor que te sirve para algo, es decir, no necesariamente siempre hacer que el usuario se le olvide el clima, se le olvide dónde está, entonces, bueno, pues esa es una, hay una provocación que les dejo para que la vayan pensando y bueno, en cualquier edificación en este caso como la que tiene la imagen que claramente no es nuestro contexto o no el de la Ciudad de México cuadrada rectangular básica se pueden generar al menos seis nuevos microclimas y tienen que ver con el lado sur que calienta más tiempo, el norte que tiene sombra, el oriente que recibe sol matutino, el poniente el sol de la tarde, el interior que protege lluvia, viento y sol, si está desprendida del suelo pues tiene un ambiente abajo, si está en la cubierta accesible pues esa también es otro microclima, ¿no? Entonces, también es otra manera de pensar los proyectos de arquitectura desde una perspectiva de sostenibilidad y después hay este tipo de expresiones que tienen que ver con los paneles solares, por ejemplo, ¿no? Pero que me gusta mucho porque este tiene, esto es Barcelona, es un proyecto me parece que es de La Mela y es muy bonito porque lo que hace es señalar cuál es el ángulo de incidencia máxima del sol, simplemente con la orientación de este techo que su principal función es captar la mayor cantidad de energía posible para alimentar la caixa que es esta zona de exposición de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otras maneras de entender popularnos con el sol, la lluvia, pues esta es la plaza de Entempi de Rotterdam, de Organisten que es interesante que yo sé que ustedes no van a coñar canchas ni hacer estas cosas pero les digo son provocaciones para que lo vayan utilizando de distintas maneras en su intervención donde el agua tiene espacio, tiene cabida, es decir, estas canchas se inundan constantemente y eso hace que cuando se inunden se puedan aprovechar como espacios públicos y cuando se inundan generan que la inundación esté dirigida, esté controlada en cierto punto para permitir un seguro, etcétera, ¿no? Y lo mismo pueden hacer con la conducción de la necesidad de preparar nada que se quiera poder hacer pero sí con cubiertas, con espacios, con captadores, con canales, con cosas que pudieran llevar el agua donde se tiene que llevar, ¿no? También hay un tema de sostenibilidad que a mí me gusta mucho que es esta imagen de Tuñón y Mancilla, un proyecto, no recuerdo cuál es, de todos, está muy en Zoom pero me parece muy bonita porque lo que hace es mostrar la piedra, ¿no? Hace una ventana que mira la piedra en una muy corta distancia entonces lo que está haciendo es apreciar esa piedra natural contra la fachada que es una parte artificial, que hay una relación y un diálogo que ustedes podrían empezar a entablar con distintos elementos en sus proyectos. No dejen de lado el tema de la sostenibilidad también tiene que ver con lo auditivo, lo táctil, los otros sentidos que no son solo los visuales y que podemos generar ciertos esquemas de cómo nos vinculamos entre nosotros mismos a partir del sonido que permitimos que escape, que cierre, que sea abierto o que sea ruidoso, ¿no? Les voy a mostrar un proyecto brevemente en el que contribuí para el despacho de Gaita Springan en el que yo, bueno, solo contribuí como consultora para infraestructuras verdes e hídricas, pero bueno, que está en el ferrocarril que pasa al lado del mundo carso y que se aprovechó al máximo para colocar la mayor cantidad de vegetación y de darle cabida al agua que escurre pues desde el lado poniente hasta esta parte más baja de la ciudad. Esta era la idea del proyecto que se quería hacer, obviamente que es previo a poder saber que en el subsuelo había una cantidad de cosas, no sabe que el subsuelo estaba cargado de componentes, pero pues no hasta qué grado, ¿no? Y esto es lo que se logró hacer donde esta parte más baja donde están las gravas de las vías, al final logramos meter infraestructura, canales de lluvia, jardines de lluvia y tuvimos que levantar la posición del agua, pero que esta es la que permita que existan las plantas, ¿no? Entonces que no se nos olvide de dónde viene el agua y a dónde va y bueno, que hay una imagen de ese jardín de lluvia en el que contribuí a diseñar y que forma parte ahora de este parque lineal. Y por último, en términos de materialidad, lo que es importante, este es el pabellón de Escobedo Solís, que por cierto, pues por lo menos Pabel sí que es profesor, según yo, sigue siendo lo de la Facultad de Arquitectura, no se olviden de la materialidad. Aquí lo que hace este pabellón tan maravilloso para Liga, la Galería de Exposición Arquitectónica, explora la materia de la madera, ¿no? Entonces solamente es madera, madera e iluminación y bueno, pues piensen bien los materiales que van a utilizar, no solo su prefabricación, su construcción, su duración, de dónde vienen y qué se hace después con ellos, ¿no? Para ir cerrando, tengo algunas referencias que quizás les son útiles, vamos a ver, ¿no? La primera tiene que ver con el pabellón Mextrópolis, yéndonos ya a las ideas de pabellones convencionales que les decía de muchos concursos que se han hecho alrededor de esto, pues Mextrópolis tiene uno que ya lleva muchos años trabajando y pues en esta ocasión este año que se va a inaugurar me parece que es en noviembre, en septiembre, no me acuerdo, pues es un profesor de la Facultad de Arquitectura, Daniel Dao, que gana este proyecto junto con dos alumnos también de la Facultad de Arquitectura, Carlos Eduardo, ahora se me acaba de olvidar su apellido, pobre, y Carlos Galindo, bueno, disculpa, Carlos Eduardo, pero bueno, la verdad es que hicieron un gran trabajo y ganaron el pabellón de este año con esta propuesta que simplemente son unas macetas con vegetación que están planteadas para que se puedan regar de cierta forma y que representan toda la historia de la Ciudad de México, botánicamente hablando, una serie de catálogos distintos y que hacen como una especie de jardín dentro de la Alameda, y hablan un poco también del tema de la extracción y al final el pabellón pues se puede regresar a su estado original, es decir, la planta subsiste aquí o se puede distribuir, regalar, y cada quien llevarse un pedazo de este pabellón, ¿no? Entonces, y bueno, hay un recorrido interno que genera también un jardín amurallado, como le llaman ellos, y que me parece muy interesante, ¿no? También está, obviamente, todos los proyectos que se han hecho para el MoMA PS1 en Nueva York, y que, bueno, pues cada año de esto probablemente APRD Lesc les hablará de su proyecto específico para esta convocatoria que hacen cada verano, y es un espacio que cada verano pues le tienen que dar un uso, que es un museo, es una extensión del MoMA Manhattan, y bueno, pues aquí colocaron unas hamacas y una serie de espacios, y cada verano hacen un concurso, invitan a una serie de arquitectos, arquitectas, y definen un proyecto que tiene lugar en el verano y le denominan MoMA. Está, el Serpentine Pavilion, de todos estos ustedes pueden ir atrás y consultar y ver qué se han hecho, entonces, bueno, pues aquí tienen el Serpentine Pavilion que diseñó por primera vez una arquitecta mexicana, Frida Escobedo, joven, y pues la verdad es que es un gran orgullo que la hayan seleccionado, siendo además tan buena proyectista y diseñadora, y pues bueno, hace esta propuesta donde involucra también el agua y un elemento muy sencillo que son estas tejas que existen en Inglaterra alineadas de tal forma que generan algo que es muy mexicano que es esta visibilidad, ahora mismo se me acaba de olvidar cómo se llaman los muros estos mexicanos. Celosías. Celosías, y yo, las celosías mexicanas pero con materiales locales que son estas tejas que se dan ahí con un reflejo porque el agua genera ese reflejo de forma natural y vincula con el parque como se puede alcanzar a ver de fondo. Entonces, vean cómo son elementos sencillos pero que a ustedes les puede dar pie a imaginar espacios distintos. Y por último, pues está el eco. Ustedes saben que cada año, no sé si ahora en la pandemia lo hayan hecho, la verdad es que no recuerdo, pero según dije una de las últimas o la penúltima propuesta para intervenir el patio del eco es siempre con alguna idea, específicamente un concepto fuerte que represente una experiencia cultural y que vincule con el jardín del arte que está detrás como parte del espacio del monumento a la madre, ¿no? De esta serie de espacios urbanos. Entonces, bueno, pues tienen muchísimas referencias de dónde ir. Estos tienen obviamente menos funciones como las que ustedes van a tener que resolver en materia de espacios de enseñanza-aprendizaje, espacios para, pues para extender los usos académicos, en fin, ¿no? Pero que les pueden dar pie a la importancia de vincular lo urbano, lo ambiental, lo social con la materialidad, etcétera. Y para hacer, pues que no se cierren sin ideas que tienen la propia distancia que se vuelve cada vez más importante salir de ese, sí, de ese espacio autoreferente, ¿no? Y también empezar con otras cosas. A mí me gusta mucho este artista que se llama Katarina Rose, a quien les interese echarle un ojo. Es una artista alemana que hace pintura bidimensional, objetos, después interviene con colores muy vivos. Y este es un proyecto que se llama Rockaway, un poco en alusión a un efecto de un huracán, afectó una casa, la dejó abandonada y ella la enviene temporalmente, esta pintura se deshace, se desaparece, entonces tiene una función efímera que cambia con el que también es muy interesante que ustedes planteen sus proyectos no como objetos fijos, estáticos, sino como un proceso de intervención de un espacio en el que no son solo ustedes los únicos que lo intervienen y no solamente es el ser humano que lo interviene, sino también es el clima, es el viento, en este caso era un huracán que en las ciudades universitarias fue algo más difícil, pero bueno, cada espacio tiene sus propias condiciones que hay que contemplar con cuáles queremos dialogar y de qué manera, ¿no? Y ella también hace este espacio que me parecía muy bonito que es todo un camino hacia un museo, ahora mismo no me acuerdo cuál museo era, pero que va conduciendo y se va subiendo a los elementos que existen, se va moviendo por el piso, por la vegetación incluso en ciertas partes de una forma no nociva, pero que pues tiene una expresión muy interesante y que también vincula de nuevo la condición cultural de nuestra práctica espacial con condiciones que tienen que ver con la expresión, la estética y que ojalá ustedes tampoco la dejen de lado, ¿no? Es importante contemplar la parte estética y que además pues puede ser incluso una estética colectivizada, ¿no? Bueno, pues con eso termino la presentación para ver si podemos generar un poco de discusión antes de cerrar o preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias y que suerte en este concurso. Gracias, Elena. Qué interesante exposición y es un deleite escucharte siempre. Mariana nos va a apoyar para saber si alguien desde Facebook está haciendo alguna pregunta, pero más que pregunta, Elena, quisiera platicar con esta serie de datos que proporcionaste, ¿no? Y de recomendaciones. Dices que el contexto tiene, en el caso de San Juan de Aragón, mencionaste este velo que generan los propios árboles. En este caso no tenemos ese velo, ¿por qué? Porque usted está en dos espacios abiertos, pero a lo mejor el velo pueden ser los edificios propios, ¿no? En qué cierto horario puede el edificio grande que da hacia el patio de los pinos puede permitir que sea una sombra o un asoleamiento, ¿no? Y en el caso del otro también. Esto que pensar y reflexionar que los pavimentos existentes también contribuyen para su proyecto. Tenemos dos pavimentos completamente diferentes. Yo no lo había considerado, pero qué bueno que lo mencionas, porque a lo mejor a partir de ellos se puede dar una lectura de cómo hacer un espacio de ello, ¿no? Y son completamente diferentes, ¿no? El otro es más orgánico, que se le conoce a la plaza en los huesitos y este es como duro con piedra volcánica, ¿no? Irregular además. Y lo que menciona es que hay que verlos desde distintos ángulos. Hay que verlo si vamos caminando a nivel de suelo, por ejemplo, no es lo mismo ver el patio de los pinos desde el taller Carlos de Duque, perdón, o verlo desde el taller Barragán en la mañana, en la tarde o en la noche, o verlo saliendo de la dirección ese mismo espacio, o verlo lloviendo, o verlo asoleado, o verlo nublado, y a distintas horas del día, ¿no? También, esto que interesante, que no hay que aspirar siempre a que el usuario obtenga el confort, sino ver de qué manera se puede obtener, no nosotros plantear, o que no se plantea un espacio que siempre estén a gusto los usuarios, ¿no? ¿Cómo lo pueden promover? Y esta imagen que pusiste, esta cubierta que solamente señala la incidencia solar que está en Barcelona, ¿no? Con la propia inclinación de la cubierta, ¿cómo con un elemento tan sencillo, tan simple, puede dar tanto significado? Y que recuerden lo táctil, lo visual, también, porque no es lo mismo en la pandemia cuando algunos de nosotros llegamos a venir a la facultad, que nos causa una nostalgia, incluso tristeza, no verla tan vacía, y ahorita que estamos regresando hoy, que es 13 de mayo, que se oye un bullicio en todas partes, se ven alumnos caminando, qué diferente escuchar cómo nos evoca diferentes sonidos el estar aquí. Estos eran mis comentarios, Elena, te digo, es fascinante escucharte, y agradezco haber sido yo, en este caso, la moderadora de tu ponencia, que tanto te admiro. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Susana, la verdad es que a mí también me da mucho gusto, creo que, creo que algo que es importante es que ojalá, y que bueno, que creo que tú y yo lo hemos puesto sobre la mesa muchas veces, es no cerrarnos a solo lo que nos gusta, lo que nos, lo que, en lo que nos sentimos cómodos haciendo, sino, así como yo vengo del área urbanoambiental, pero colaboro con el área de tecnología, pues tú también, ¿no? empiezas a apreciar cosas que tienen que ver, y eso es importante que los y las alumnas lo entiendan, no es un, hay que pensarlo de manera mucho más integral, ¿no? Desde un espacio de creatividad y de propuesta valiosa culturalmente, porque además no están en cualquier sitio, no he mencionado la palabra patrimonio, pero pues probablemente ya la van a oír dos millones de veces, y no es por nada, es un espacio que tiene un valor asociado, y entonces, ¿cómo recalcamos lo que valoramos el día de hoy? Y para mí, estas relaciones entre la tecnología, los temas urbanoambientales, los temas de historia, de teoría, los temas de proyectos, es decir, todo se empieza a, en el acto de proyectar, se empieza a sintetizar y a vincular. Entonces, es un ejercicio muy divertido, yo creo que ojalá se diviertan muchísimo, que pongan a prueba ideas, y pues voy a estar muy, pues sí, interesada en ver los resultados, Laura. Seguramente Elena va a haber sorpresas de muchos trabajos de equipos. Bueno, Mariana, continuamos, te digo la palabra. Sí, justo, muchas gracias Elena, siempre es un gusto tenerte, te tuve de profesora justo en mi primer año de carrera y el encontrarnos de nuevamente, es como recordar justo esas clases de investigación con estos ejemplos que también pones, creo que en los análogos no solo tienen que ver con arquitectura, sino también con el arte, los cuadros, etcétera, de donde puede uno pues justo abrevar tanta información y como uno también lo transforma, lo vuelve parte de su proyecto, ¿no? Pues no hay preguntas en Facebook, esperamos justo que en algún momento en las preguntas que nos hagan ya los alumnos y las alumnas que estén participando pues comenten cosas, sin embargo, te mandan muchos saludos por cada una de las redes sociales y te felicito. Y algo que me queda también de tu plática justo es esta parte del pensamiento sistémico, las relaciones y las interrelaciones y algo que tiene muy planteado este plan de estudios en el cual nuestras alumnas y alumnos que están no solamente en el concurso entre talleres sino en general en todos los semestres pues tienen que revisar, abocarse y estudiar, ¿no? Y tú lo demostraste justo con cada uno de tus proyectos que esta no preocupación pero sí entender que cualquier elemento que nosotros pensemos, diseñemos, imaginemos, al final termina conectándose con todo, ¿no? Y el contexto que también ayer justo la otra charla con el taller Teoto igual, hacían mucho énfasis en el contexto. Entonces, justo es esa línea el pensar en ciudad universitaria que implica no solamente la parte de patrimonios, patrimonio no solo como el edificio histórico sino todas las relaciones que tiene actualmente, ¿no? Porque al final nosotros también somos parte de ese patrimonio y patrimonio vivo. Entonces, pues justo es esa parte, Elena, y cuando nos hablaste de cada detallito es justo hacer pensar al estudiante que se pueda sentar, hacer croquis, imaginar y plantear desde la luz que nos planteaba la maestra Susana que pasa si es una cubierta ligera, pesada, las materialidades, jugar con ellas también son importantes. Entonces, no sé si quieras comentarnos algo más, Elena, justo. pues nada más, creo que creo que como un consejo quizás nada más, ¿no? Que tengan claro cuál es el concepto porque es verdad, todo lo que dices yo coincido enteramente y la síntesis que haces la lees muy bien de lo que yo pienso, creo y este, coincidimos, pero creo que no se vayan a perder en querer que hacerlo todo en el mismo nivel. Es importante saber qué estamos haciendo de una manera contundente y qué propuesta estamos fortaleciendo para que no se vean diluidas todas, ¿no? un consejo nada más. Creo que levantó la mano alguien aquí. Sí, maestro Vicente que justo dará la antesalda a la siguiente charla. Tenía creo que una pregunta o algo por ahí. Hola Vicente. Sí, muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias. Primero, este, ahora sí me escuchan, ¿sí verdad? Sí, extraordinaria plática, ¿verdad? He mencionado muchísimas cosas, realmente en tu labor se ve el oficio, ¿verdad? Y realmente, pues la arquitectura es precisamente es un oficio en el que se va formando a través de la experiencia. Y hay un tema muy interesante, es lo que es el tema también simbólico que alcanza a tener cada obra, que cada obra alcanza a mostrar alcanza a mostrar algo más allá de lo que son sus puras formas y materiales físicas, sino los sentimientos que le generan a las personas a la hora de acudir, de atravesar por donde está una edificación, en este caso un pabellón, o nada más contemplarlo en una fotografía. Y que también es una de las funciones que se ha, o una de las acciones que no se pondera tanto de la arquitectura, que es el valor simbólico que al que debe aspirar cualquier obra arquitectónica, ¿verdad? Y creo que aquí tú nos has mostrado una gama interesantísima de ejemplos, ¿verdad? Me congratulo que hayas ilustrado digamos tan ampliamente este asunto. No sé si quisieras profundizar un poco sobre el tema. Muchísimas gracias, ¿no? Por los comentarios tan lindos y creo y coincido contigo, yo no lo había mencionado pero tienes toda la razón, la carga simbólica es algo muy importante porque es la que define identidad, es la que define qué valoramos y qué no en determinados momentos. Entonces la carga simbólica es muy importante, ¿no? ¿Quién valora eso y de qué manera se valora, ¿no? Y cómo valoramos quizás cosas que ahora que tú mencionabas los símbolos, ¿no? Los símbolos en la actualidad son distintos. Ya no es la monumentalidad, ya no es el símbolo, el patrimonio, ¿no? Ahora estamos empezando a hablar de un patrimonio vivo, empezamos a hablar de un patrimonio de cosas mucho más cotidianas, efímeras, entonces esos símbolos se vuelven pues muy interesantes e importantes, así que te agradezco que lo hayas traído sobre la mesa y pues gracias por haberte sumado a escucharnos. Por mi lado ya sería todo más y solo agradecerles a Susana, Vicente, obviamente a Mariana y bueno, pues a la facultad por haberme invitado. Muchísimas gracias. Vicente se pasó por acá. Muchas gracias, Elena, justo ya lo dije. Muchas gracias, maestra Susana, muchas gracias, maestro Víctor. le damos las gracias a la maestra Elena Tudela, justo también profesora de la facultad y que se abrió un espacio para estar como parte de las charlas en torno al Intertalleres 2022. Y con esto damos por terminada la sesión de hoy. Si tuvieran algunas preguntas las estaremos recibiendo justo en el periodo de preguntas y pues en cinco, diez minutos justo empezamos la siguiente plática que por ahí también ya está nuestro invitado del día de hoy entonces pues nada, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Susana. Gracias a todos.